Volkswagen y Suzuki están de estreno. Ambos fabricantes presumen de nuevas generaciones en el segmento SUV. T1 e Ignis 2020 protagonizan esta semana nuestro apartado de novedades. Peugeot sigue deslumbrando con la versión 100% eléctrica del 208, un vehículo de cero emisiones con una potencia equivalente a 136 caballos y con una autonomía de 300 kilómetros, cualidades que enamoran a nuestro equipo de pruebas. Coete Suárez es uno de los grandes aspirantes a arrebatarle la corona de campeón a Pepe López en el Campeonato de España de Rallys. Tras los test de Cataluña, el piloto del Recalbi Team tiene ya todo listo para asestar el primer golpe en el Rally de Urense. ¡Arrancamos!